Hola y bienvenidos a esta nueva edición del Screencast de Geometría Dinámica. En este primer capítulo vamos a ver los elementos básicos de un procesador geométrico, vamos a conocer las secciones básicas de GeoGebra, la lógica, cómo se crean construcciones, vamos a ver algunos elementos asociados a definiciones, a comandos, a fórmulas y a atributos gráficos. De manera que para el que no conoce GeoGebra o el que viene recién conociéndolo, este sería un capítulo más bien de formalización. Y les voy a dejar propuestos una serie de ejercicios para ir practicando todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, partamos diciendo que un procesador geométrico como GeoGebra es un software que permite realizar principalmente construcciones geométricas con un sentido más bien dinámico. Por eso a veces se habla de la geometría dinámica en el sentido de una geometría enseñada en un entorno que permite a través del movimiento descubrir propiedades. Yo les voy a hablar de cuatro ideas fundamentales que ocurren en un procesador geométrico y que en cierta medida permiten distinguirlos de software en donde se realizan dibujos que pueden parecer geométricos pero que no están orientados a las construcciones propiamente tales. Y justamente ese es el primer elemento. Un procesador geométrico permite realizar construcciones geométricas. De manera que los dibujos que van apareciendo en pantalla responden a algún tipo de definición y esas definiciones provienen del estudio clásico de la geometría. Por lo tanto, lo que estoy construyendo es una representación de ideas que llevamos mucho tiempo estudiando en geometría. Por ejemplo, lo que estoy construyendo ahora es alguna especie como de pequeño mecanismo que depende de varios elementos geométricos y son segmentos, son circunferencias, en fin. Otro elemento central de las construcciones geométricas en un procesador geométrico es que los objetos cuentan con cierta jerarquía. Por ejemplo, nos encontramos con algunos objetos en esta construcción que podemos mover libremente. El punto A y el punto B podrían encontrarse teóricamente en cualquier parte del plano. Mientras que otros objetos se mueven con cierta libertad, como el punto D que solo se mueve sobre la circunferencia. Y el punto C, en cambio, es un punto que no podemos mover. No directamente, porque depende de los otros objetos que tenemos en escena. Entonces se da una lógica de ciertos objetos que cuentan con cierta libertad y otros que en realidad dependen de objetos previamente construidos. Y así el punto C, por ejemplo, podríamos moverlo, pero siempre y cuando volvamos ya sea el punto A o el punto B. Porque en esencia depende de ambos dos. Ahora, esta idea de una dependencia y de una jerarquía es un elemento muy estratégico en el procesador geométrico. Hay un autor, Luis Moreno Armellá, que habla de la prueba del arrastre y que es una forma de aprovechar esta jerarquía para descubrir elementos geométricos. Por ejemplo, podríamos considerar un triángulo y trazar sus simetrales o mediatrices, le llaman también en otros lados, en GeoGebra se llama mediatrices, y construir la intersección de las simetrales, que sería el circuncentro. Lo que tenemos aquí es que el punto D, que es el circuncentro, depende de los puntos A, B y C. Y que también hay elementos como las simetrales que también dependen de A, B y de C. Entonces, en la medida que arrastramos los objetos que están definidos de manera dependiente, se van actualizando en tiempo real, manteniendo su definición. Es decir, si modificamos el segmento AC, la simetral de AC debiera actualizarse para siempre mantenerse como una simetral. Por lo tanto, la definición en el contexto dinámico determina una condición que en todo momento los objetos van a tratar de mantener. En cambio, si yo construyera una recta que pareciera ser la simetral. Supongamos que construyo esta recta EF y la ubico como si fuera la simetral. Y esto los estudiantes lo hacen muy frecuentemente. Se les pide que construyan algo y ellos más bien lo ajustan para que gráficamente parezca. Lo que va a ocurrir es que cuando movamos algunos puntos esos objetos se van a mantener estáticos. Pero cuando movamos otros, de los que estos dependen, los objetos construidos van a actualizarse. Por lo tanto, el arrastrar el punto A o el punto C va a permitir que la construida como simetral se actualice y la dibujada como simetral se mantenga estática. Entonces podríamos decir que EF se dibujó como simetral mientras que esta recta que se llama D se definió como simetral. Por lo tanto, al arrastrar objetos dependientes o independientes o parcialmente libres la prueba del arrastre nos permite distinguir lo dibujado de lo construido y nos permite observar ciertas consecuencias de esas definiciones, ciertas propiedades que muchas veces nos interesa estudiar. Y justamente ese es el cuarto elemento digamos que es una consecuencia de esta prueba del arrastre y es la idea de que existen ciertas relaciones que a pesar de mover los objetos libres se mantienen invariantes. Hay ciertas relaciones que persisten y usualmente esas relaciones las estudiamos en la geometría. Por ejemplo, podemos observar que sin importar cómo movamos los vértices del triángulo las simetrales voy a construir la tercera simetral para que quede claro las simetrales las tres simetrales concurren concurren en el punto D o sea, las tres simetrales sin importar las características del triángulo siempre se cortan las tres en un único punto. Entonces deformamos este triángulo movemos ciertos objetos y hay ciertas cosas que cambian cambia el perímetro cambia el área cambian las medidas de los ángulos y hay ciertas otras relaciones que se mantienen invariantes como por ejemplo la idea de que las simetrales concurren en un único punto que le llamamos circuncentro. Incluso podríamos construir para el que ha estudiado esta geometría estas ideas son muy familiares podemos construir la circunferencia con centro en el circuncentro y vemos que pasa por los tres vértices. Lo que usualmente describimos en geometría como que el circuncentro equidista de los vértices del triángulo y la prueba del arrastre nos permite observar que sin importar en las características del triángulo como deformemos este triángulo esa relación persiste. Entonces en general estas llamadas relaciones invariantes que son a veces muy naturales de implementar en un procesador geométrico usualmente están escritas en algún libro son algún teorema son alguna propiedad o muchas veces son simplemente conjeturas que las vamos a implementar en el procesador geométrico para comprobarlas. Todo lo que cuando muevo ciertos elementos se mantiene invariante es podríamos decir a priori es interesante de un punto de vista geométrico y ya sea alguien lo estudió previamente o es digno de estudiar ahora. De manera que esa sería digamos una forma de resumir la filosofía que hay detrás de un procesador geométrico lo que se está implementando es un entorno dinámico en donde a partir del movimiento podemos descubrir propiedades. Eso también podría ser un alcance didáctico general del procesador geométrico a pesar que como vamos a ir viendo a medida que avancemos en este screencast tiene muchas variedades muchas interpretaciones y hay muchos otros alcances y elementos que tienen esta lógica dinámica de la geometría. Pero por el momento dejo como una descripción general la idea de que construimos algo modificamos ciertos elementos iniciales y buscamos observar qué relaciones se mantienen invariantes y eso en general es la práctica con la que buscamos descubrir elementos de geometría. Ahora entrando en terreno con GeoGebra bueno GeoGebra es un procesador geométrico particular tiene muchos elementos en común con otros como Cadry como Cinderella como el Geometra que en inglés le dicen Sketchpad como Rayleigh Compas Carmetal hay varios procesadores geométricos y hay elementos que todos tienen en común y algunos que los distinguen un elemento común a todos es esta zona o vista gráfica en donde plasmamos los objetos geométricos usualmente haciendo uso de ciertas herramientas ¿cómo funciona esto? bueno usualmente contamos con herramientas con botones que ilustran algo o hay veces que incluso tenemos algunas construcciones que aparecen en los menús por ejemplo el menú de herramientas estas son básicamente las mismas pero son distintas formas de acceder a las mismas ideas si bien uno podría creer que construir en GeoGebra requiere de conocer todas esas herramientas en realidad podemos reducirlas principalmente a tres tipos de construcciones el primer tipo de construcciones son esos elementos que usualmente son como libres y que requieren simplemente de hacer clic e indicar donde aparecen o hacer clic e indicar en que parte de pantalla se encuentran y el mejor ejemplo son los puntos hay otros hay otros elementos uno podría por ejemplo insertar un texto que no es tan geométrico pero es muy útil y escribir algo ¿cierto? en términos técnicos lo que estamos haciendo es seleccionar una determinada herramienta y hacer clic en algún determinado lugar es importante tener presente porque muchas veces queremos mover algo y seguimos creando nuevos objetos para volver al principio digamos para manipular estos objetos arrastrarlos está en la herramienta elige y mueve a veces a veces le llamamos simplemente el puntero y una vez que lo seleccionamos podemos mover estos distintos objetos en GeoGebra incluso es más simple porque uno fíjense que uno puede estar construyendo y presionar la tecla escape inmediatamente vuelve a este modo de elegir y mover que permite arrastrar objetos principalmente o también seleccionar de la misma forma que lo hacemos en muchas en muchas aplicaciones si queremos seleccionar varios objetos podríamos buscar seleccionarlos de esta manera y con ellos podemos hacer distintas cosas entonces esas son las construcciones más simples son construcciones digamos libres existe un segundo tipo de construcción que son la gran mayoría y son las que generan objetos dependientes por ejemplo si queremos construir rectas en general las rectas se definen a partir de puntos por lo tanto para construir rectas deberíamos hacer clic en pares de puntos y vamos definiéndolas también ocurre que cuando hacemos clic en algún lugar y no existe ningún punto ahí vamos a estar creando un punto o creando dos puntos y luego la recta que pasa por ellos en términos computacionales estamos haciendo clic donde sea y creamos rectas pero es importante tener claro que en este proceso lo voy a repetir selecciono la herramienta recta que pasa por dos puntos y al hacer dos clic en realidad se crearon tres objetos y no solamente la recta por lo tanto la construcción de rectas a veces puede ser construcción de puntos y rectas en este caso otro tipo de construcciones que generan objetos dependientes son por ejemplo todos estos tipos de rectas o también de circunferencias por ejemplo construir una recta perpendicular pasa por seleccionar una línea una línea recta segmento semirrecta una recta y luego marcar un punto lo que estamos indicando esencialmente es decir a qué es perpendicular esa recta y por dónde pasa ahora en Cabri que era un procesador geométrico muy famoso bueno todavía lo es pero que era muy popular años atrás cuando seleccionábamos la herramienta recta perpendicular y nos ubicábamos sobre otra recta aparecían pequeñas leyendas que daban luces de qué había que hacer solía decir perpendicular a esta recta y cuando hacíamos clic en algún punto decía y que pase por este punto era una pequeña ayuda acá no existe esa ayuda pero existe otra que quizás es más práctica y es que cuando seleccionamos una herramienta en esta zona que podríamos llamarle como el área o la zona de ayuda aparece el nombre de esa herramienta y una pequeña descripción de qué cosas hay que elegir para construirlo por ejemplo para construir un polígono hay que seleccionar los vértices uno a uno y finalmente reelegir el primero o sea hacer clic en varios puntos separados y para cerrar el polígono volver al principio o bien para construir una paralela dice hay que seleccionar un punto y una recta paralela ¿cierto? entonces seleccionamos un punto por el que va a pasar la paralela y luego indicamos a qué otra recta sería paralela y se fijan todas estas herramientas tienen una pequeña sugerencia de qué se necesita marcar para construirlo por lo tanto no es necesario conocer leerse un manual o conocer en detalle todas estas construcciones muchas de ellas son muy fáciles de explorar uno hace clic en arco de circunferencia y aquí dice marcar un extremo un punto del arco y el otro extremo marcamos tres puntos y empezamos a construir simplemente arcos si les cuesta esta idea la mejor recomendación que les puedo hacer seleccionen este tipo de herramientas y empiecen a jugar y empiecen a explorar algunas de esas construcciones son muy naturales de hacer por ejemplo si queremos marcar una bisectriz de un ángulo lo más común que se hace es seleccionar un punto el vértice y otro punto o sea importa el orden porque tres puntos determinan en realidad al menos tres ángulos convexos por lo tanto con G2 C2 y C2 la forma de indicar que el ángulo con vértice C2 de ese se debe construir la bisectriz es hacer clic en C2 al medio pero también hay otras formas de hacer esto por ejemplo marcar dos segmentos solo que eso determina un par de bisectrices o marcar dos rectas nuevamente determina un par de bisectrices ¿cierto? estamos viendo la bisectriz del ángulo convexo y del ángulo cóncavo ¿cierto? no, perdón de de dos ángulos suplementarios en realidad ¿si? estamos llenando de de objetos esto por por una razón importante y es que más adelante vamos a ver cómo manejar construcciones en las que hay muchos muchos objetos cómo tratar de ordenar toda esa información así que esto parece desordenado y caótico pero tiene un fin didáctico un tercer tipo de construcciones son más escasas pero también son muy necesarias y interesantes son construcciones que requieren de ingresar marcar ciertos puntos y finalmente ingresar algún valor por ejemplo cuando queremos construir una circunferencia dado su centro y su radio en general indicamos marcamos un punto y luego nos pide ingresar un valor y ese podría ser un valor numérico como 6 o bien podría ser un un valor digamos variable un nombre de algún objeto que represente una longitud en este caso por ejemplo podría poner A en este caso no lo voy a hacer porque no estoy seguro cuál es A y ya vamos a llegar a ese punto así que por ejemplo construí aquí una circunferencia de centro F2 y con radio 3 o bien con la homotecia marcamos dice el objeto a escalar el centro de homotecia y luego escribimos el factor de homotecia entonces voy a escalar o voy a aplicar la homotecia a B3 luego marco el centro que va a ser W2 y luego escribo la la razón o el factor de homotecia por ejemplo 2 y si arrastro esto ese punto E3 probablemente es el que genere por homotecia entonces tenemos tres tipos de construcciones usualmente las de objetos libres que es marcar en pantalla las que generan objetos dependientes que es marcar de qué objetos aquellas dependen y las que además de eso requieren indicar algún determinado valor o parámetro como por ejemplo el caso de la homotecia ahora tenemos aquí una construcción que tiene muchos objetos es un poquito desastroso lo que tenemos en pantalla pero es útil porque hay muchas construcciones por ejemplo las construcciones de deselaciones que pueden tener muchos muchos objetos en pantalla y es importante el poder lidiar con este desorden y tratar de manejarlo de darle una cierta estructura un cierto orden y entender toda la información que tenemos ahora en pantalla que es geométrica y algebraica justamente respecto a lo algebraico aquí en la zona izquierda tenemos esta vista o antes se llamaba ventana algebraica que nos muestra todos los objetos que hay en la construcción de hecho a veces nos muestra más información que es la vista geométrica que es la vista gráfica hay objetos que no tendrían una representación gráfica algunos números algunos cálculos y que sí podrían y que sí aparecen definitivamente aparecen en la vista algebraica ahora esa representación algebraica de los objetos nos muestra varios elementos primero el hecho de que todos los objetos cuando los creamos tienen un nombre ya definido y ese nombre lo vamos a utilizar en determinadas fórmulas o para hacer determinadas construcciones por ejemplo J, J1, J2 usualmente esto sigue un cierto orden al realizar construcciones y con el tiempo uno se lo aprende y eso es fácil y uno necesita mirar buscar el nombre de los objetos para utilizarlos uno sabe que si el último punto que construyó es L el siguiente probablemente sea M pero también esto nos muestra los valores de los objetos y esos valores son particulares dependiendo del tipo de objeto por ejemplo de los puntos los valores que nos está mostrando son sus coordenadas mientras que de las rectas nos muestra en realidad sus ecuaciones también ocurre eso con las semirrectas y con las circunferencias vemos sus ecuaciones de los segmentos vemos sus longitudes de los ángulos vemos sus amplitudes de los polígonos vemos sus áreas luego es importante tener claro cuáles son los valores respectivos de cada objeto porque eventualmente vamos a escribir fórmulas y tenemos que saber qué cosas se están operando si escribo G2 más F2 el resultado va a ser una longitud estoy sumando dos segmentos lo que significa en realidad que estoy sumando sus longitudes a diferencia de G más F1 que es tratar de sumar una recta y una circunferencia y eso me va a arrojar en realidad una adición ilegal no está definido en GeoGebra esa idea entonces tenemos nombres y valores de los objetos en la ventana algebraica desde aquí podemos empezar a mostrar o ocultar ciertos objetos hacemos clic en este pequeño botoncito se muestra u oculta el objeto alternadamente entonces esta es una forma de darle un poco de orden a las construcciones también ocurre que cuando ponemos el cursor encima de un objeto aparece una descripción que usualmente decimos es su definición por ejemplo A1 es una recta fíjense que cuando la selecciono también aparece seleccionada en la vista gráfica y cuando en la vista gráfica selecciono otro objeto ese también aparece seleccionado en la ventana algebraica y si me ubico encima de ese dice segmento C3 Ese es un comando y es de hecho la definición del segmento eventualmente podríamos construir ese segmento en vez de utilizar la herramienta de segmento que está acá arriba podríamos eventualmente simplemente escribir este comando y el resultado es el mismo por lo tanto tenemos dos formas alternativas de crear un segmento pero también ocurre que a veces uno realiza una construcción y esta no queda correcta uno cometió un error y en ese caso podemos acceder a esa definición y modificarla es decir podemos redefinir los objetos esto es muy simple le hacemos doble clic al objeto en la ventana algebraica o en la vista gráfica y aparece una pequeña ventana donde sale su definición los nombres son un poco enredados porque dice C-2 que es como C-2 pero en esta ventana podríamos eventualmente hacer un cambio y por lo tanto redefinir este polígono por ejemplo lo vamos a redefinir para que en vez de que pase por G2 que es este punto pase por A que es algún punto en algún lugar que debe estar construido ahí está bueno el punto A no estaba visible por eso no se veía lo que acabamos de hacer lo que acabamos de hacer es redefinir el polígono podemos hacerlo de nuevo le hacemos doble clic y cambiamos uno de estos nombres por por ejemplo F y así acabamos de redefinir el polígono la mayoría de los objetos sin si se respetan las reglas iniciales que es principalmente la jerarquía de dependencia deberían poder redefinirse podemos tomar este ángulo que es el ángulo JK3L3 es decir el ángulo con vértice en K3 y determinado por los rayos correspondientes y podríamos cambiarle el vértice a R2 y tenemos el ángulo ubicado en esta zona por ejemplo podríamos tomar esta circunferencia que tenía radio 3 radio 4 perdón y cambiarla a radio 8 y así todo admite redefinición ya sea desde la vista algebraica o desde la vista geométrica y tales redefiniciones implican esencialmente comandos que son las definiciones propiamente tales esta idea justamente nos lleva a los comandos de geogebra en la zona inferior tenemos la llamada entrada de comandos en este lugar podemos escribir fórmulas o comandos como los que estuvimos viendo en las definiciones por ejemplo el comando circunferencia podríamos escribirlo acá circunferencia veamos 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 que esté visible z2 o sea concentro en z2 y que pase por n3 estoy hablando de los puntos que están ubicados en esta zona y con ese comando construyo esa circunferencia de manera que esta es una forma alternativa de construir que muchas veces es más útil que la construcción digamos gráfica por ejemplo si quiero construir una circunferencia ahora concentro en p y que pase por l1 es un poco difícil seleccionar estos objetos lo que usualmente uno hace es tratar de acercarse pero una forma alternativa de hacer esa construcción si sé los nombres de los objetos sería en realidad escribir el comando circunferencia concentro digen l1 y que pase por p y ahí se construyó esta circunferencia entonces hay veces en que es más fácil escribir el comando que hacer los clics pero la verdadera utilidad de los comandos es que muchas veces nos podemos ahorrar pasos en vez de escribir un comando que representa una construcción podemos escribir un comando que represente muchas construcciones les voy a mostrar primero los comandos simples y vamos a llegar a esos comandos digamos compuestos los comandos en la entrada de GeoGebra se autocompletan a medida que escribimos por lo tanto no necesitamos conocerlos leernos el manual para empezar a utilizarlos en realidad sigue una lógica bastante simple los comandos a medida que vamos escribiéndolos en la entrada se autocompletan así por ejemplo si quiero construir una mediatriz ya cuando escribo la palabra media aparecen una lista de comandos que coinciden con este nombre por lo tanto puedo seleccionar y de hecho fíjense que también estos aparecen con pequeños datos respecto a qué tipo de valores deben ingresarse en este comando entonces una mediatriz en este caso está definida por un punto por ejemplo H3 y otro punto por ejemplo F3 estoy pensando en los puntos que se encuentran en esta zona y de esa forma se construyó su simetral sin embargo como vimos hace un rato algunas construcciones admiten más de una forma de construirse y de hecho la simetral o la mediatriz está definida por un segmento por lo tanto podríamos si construimos este segmento que se denomina B2 podríamos escribir simplemente la mediatriz de B2 y el resultado es el mismo entonces algunos de estos comandos vienen aquí aparece algunos de estos comandos vienen con aparecen más de una vez porque existe más de una forma de construirla más de un conjunto de objetos iniciales que permiten generarlos ya sea a partir de un segmento o a partir de dos puntos en este caso otro aspecto importante lo acabo de ocupar y no lo mencioné recién tenía un objeto y no sabía cómo se llamaba está siempre la opción de hacerle clic con el botón derecho y aparece su nombre o ubicarse encima y aparece un pequeño o una pequeña descripción o seleccionarlo y en alguna parte de la ventana de álgebra aparece seleccionado eso es muy importante porque muchas veces estamos escribiendo comandos y no no sabemos de memoria los nombres de los objetos de los que dependen entonces mientras estamos escribiendo necesitamos acceder a esta información sin que se nos borre el comando entonces es práctico el poner estos el cursor encima e ir averiguando cuáles son los nombres que tengo que ingresar en esta fórmula a medida que las escribo eso es respecto a comandos simples pero como decía hace un rato un solo comando nos podría permitir ahorrarnos a veces muchos pasos de construcción y eso significaría anidar fórmulas o bien en términos más simples es decir poner una fórmula dentro de otra y así cuantas veces sea necesario les voy a mostrar un ejemplo simple supongamos que tenemos un triángulo y queremos construir su circuncentro podríamos utilizar la herramienta mediatriz ya sea de los segmentos o marcar pares de vértices y luego de eso con la herramienta intersección de dos objetos marcar el punto de intersección tenemos varios pasos que seguimos para llegar al punto D incluso podríamos pensar en la circunferencia inscrita y tenemos más pasos pero ¿cómo podríamos construir esto directamente? hay varias formas algunas tienen que ver con crear herramientas nuevas pero en lo que respecta a comando esto podría construirse escribiendo una circunferencia ¿cierto? y para la circunferencia vamos a indicar el centro y otro punto por el que pasa en este caso sería la circunferencia DC ¿cierto? vamos a borrarlo para que se vea cuando se escribe este comando que aparece la circunferencia pero D sabemos que es en realidad la intersección de dos de estas tres rectas por ejemplo la intersección de F y de D por tanto en vez de D mayúscula podría escribir interseca y en este caso quiero intersecar D y F a veces estos pequeños textos alternativos que aparecen con las fórmulas no son necesarios entonces es lo mismo poner la circunferencia con centro D que pasa por C que la circunferencia con centro en la intersección de D y F que pasa por C el resultado es el mismo pero además sabemos que D está definida como la mediatriz del segmento B por lo tanto en vez de escribir D en minúscula para referirme a la recta puedo escribir simplemente la mediatriz de A C o bien la mediatriz del segmento B análogamente F creo que esta es F no esta es F F es la mediatriz de B y C o bien la mediatriz del segmento A en vez de escribir en la fórmula F puedo escribir simplemente mediatriz de B coma C y el resultado de la circunferencia ¿cuál es la ventaja de esto? fíjense que en esta fórmula he hecho referencia solamente a los puntos A B y C esta fórmula esta circunferencia no depende de las simetrales no depende del circuncentro sino que depende solamente de los vértices del triángulo por lo tanto podría construirla paso a paso trazar las simetrales marcar la intersección y a partir de eso construir la circunferencia como también puedo elaborar un comando un poco más complejo que directamente construye la circunferencia y esta lógica nos permite ahorrarnos trabajo aunque también es más compleja de punto de vista didáctico es una ventaja bastante grande el buscar soluciones más elegantes pero que requieren de pensar mejor las cosas por lo tanto esta lógica de elaborar fórmulas más complejas para ahorrarnos trabajo es muy relevante de enseñar matemáticas y de hecho es una actitud muy típica de los matemáticos buscar soluciones más elegantes aunque signifique pensar más entonces estos comandos los vamos a utilizar muchas veces pero como una sugerencia general piensen en alguna construcción por ejemplo construir un triángulo trazar las bisectrices marcar el punto de intersección de las bisectrices desde ese punto trazar una perpendicular a un lado los que han estudiado las circunferencias ya saben de que estoy hablando marcar esta intersección y finalmente trazar la circunferencia en este caso es la circunferencia inscrita al triángulo quizás cuando hablé de la otra circunferencia cometí el error de decir inscrita en realidad esta circunferencia está inscrita al triángulo seguimos varios pasos para construir esta circunferencia pero existe un comando que permite construirla directamente entonces como una sugerencia un ejercicio propuesto a partir del triángulo ABC construyan la circunferencia inscrita solamente con un comando es un ejercicio útil para aprender a utilizar comandos y finalmente quiero hablarles de las propiedades de los objetos un aspecto que muchas veces dejamos de lado porque es gráfico pero especialmente cuando diseñamos materiales es muy estratégico el grosor de líneas los colores de las líneas el que algunos objetos estén visibles y otros no el que algunos objetos tengan una leyenda ya sea indicando su nombre o su nombre y su valor todos esos elementos permiten que una construcción que está hecha con un cierto objetivo sea más fácil de utilizar o menos fácil ya sea a favor o en contra uno puede pensar como un buen ejercicio plantear una construcción que tiene mucho ruido y proponerle a los estudiantes que traten de identificar lo que más importa de esa construcción o bien uno puede proponerse evitar que los estudiantes tengan mucho ruido visible y en realidad que vean lo más importante en cualquiera de los dos casos la apariencia de una construcción tiene que ser algo intencionado ¿cómo hacemos esto? usualmente clic con el botón secundario en algún objeto e ingresamos a esta pequeña ventana que es la ventana de propiedades y la ventana de propiedades es muy útil porque permite modificar muchos atributos la mayoría gráficos aunque hay algunos avanzados algunos que tienen que ver con programación que unos cuantos capítulos más adelante vamos a mirar y todos estos atributos nos permiten ordenar una construcción de hecho no solo los profesores construimos con el propósito de enseñar también hay veces en que construimos con el propósito de presentar un material entonces es casi un poquito digamos poco profesional el encontrarse con artículos a veces que tienen construcciones de geogebra y que aparecen los polígonos de este color las rectas negras los puntos libres en azul los puntos dependientes en negro porque en cierta medida denota una escasa preocupación en la apariencia de la construcción bueno en las propiedades tenemos varias utilidades que les quiero mencionar por ejemplo el mostrar ocultar objetos el permitir que se seleccionen fíjense que de este polígono desactivé la selección y ahora no es posible seleccionarlo es un elemento no gráfico sino más bien de interacción que es muy práctico si tenemos muchos elementos en escena y nos interesa solamente en este caso que muevan A, B y C en realidad de todos los objetos salvo estos tres puntos deberíamos desmarcar la selección como lo hacemos acá podemos ya sea seleccionar un objeto o presionando la tecla shift del teclado esto se ocupa mucho en Windows y bueno en varios sistemas operativos presiono shift y hago clic digamos en el final de la selección o bien puedo seleccionar solo por un tipo seleccionar todas las rectas significaría hacer clic en recta y puedo ocultarla o puedo mostrarla o bien dejar todas con línea sesgada y en color rojo cuando tenemos construcciones con muchos elementos estos pequeños datos nos ayudan a ahorrar mucho tiempo podemos hacer que el triángulo quede en gris y que los segmentos queden en rojo fíjense que uno puede seleccionar un objeto varios todos los de un tipo todos los objetos y si nos ahorramos mucho trabajo bueno la mención que hice recién de todos los objetos salvo A B y C quiero que no sean seleccionables entonces marco por ejemplo en D presiono shift shift en el teclado y marco hasta el polígono 1 y marco y desmarco la selección ¿cierto? hay veces en que algunos de estos tienen marcada la selección otros no lo más seguro es dejar todos con selección habilitada y luego desmarcarlos todos y en esta línea nos faltó G entonces ¿cuál es la utilidad de esto? ahora yo no puedo seleccionar ningún objeto de esta escena salvo los puntos A, B y C de hecho si dibujara un rectángulo de selección fíjense que solo A, B y C se pueden seleccionar ahora eso también me impide entrar a la ventana de propiedades haciendo clic en el triángulo solo puedo entrar a través de C y hay muchos otros objetos muchos otros elementos que considerar de los segmentos es muy útil por ejemplo la decoración estas pequeñas marcas solemos utilizarlas para ilustrar congruencias ¿cierto? esto no es automático en este caso solamente decorativo pero hay veces en que por ejemplo construimos ejercicios para pruebas y queremos ilustrar la idea de que un par de segmentos son congruentes utilizamos esa decoración estas otras marcas se ocupan a veces para ilustrar paralelismo aunque son más extraños esas menciones de paralelismo pero cualquier marquita que haga disimilar un segmento con otro induce en geometría la idea de congruencia tenemos los colores tenemos la posibilidad también esta otra posibilidad muy útil la de dejar un objeto fijo esto por ejemplo podríamos querer que se muevan solamente el punto A y los dos objetos en vez de construirlos fijos los dejamos momentáneamente como objetos fijos también es interesante el poder mostrar en el rótulo que en este caso muestra solo el nombre alguna otra información por ejemplo el valor solamente el valor o bien con su nombre o incluso agregar un subtítulo que en este caso permitiría incluir cualquier texto en vez de solamente el nombre de objeto no sería un nombre válido de este punto ponerle vértice libre de manera que el nombre va a ser A pero vamos a mostrar ese texto asociado al punto así que el rótulo también es útil para segmentos para puntos en realidad para todos los objetos todos los objetos en la vista gráfica en fin y también hay algunos otros elementos que son específicos de los objetos no todas las propiedades son las mismas como por ejemplo elegir distintos tipos de coordenadas o distintas formas de ecuaciones y algunos no tienen esos elementos también con las circunferencias están distintas notaciones para sus ecuaciones en avanzado no vamos a entrar todavía pero hay condiciones para mostrar objetos colores dinámicos que permiten con ciertas condiciones cambiar sus colores y también hay una parte especialmente interesante para los que tengan ideas de programación esto tiene que ver con asociarle eventos de programación a distintos objetos ya sea con comandos de GeoGebra o con el clásico JavaScript que se ocupa mucho de las páginas web en resumen las propiedades de los objetos que son en este caso principalmente gráficas nos permiten modificar la forma como se presentan los objetos en pantalla y eso es un aspecto también importante en las construcciones geométricas como propuesta para practicar esto yo les propongo que construyan un triángulo con todos sus elementos secundarios y tratar de que gráficamente se vean se distingan unos de otros por ejemplo construir las simetrales o mediatrices de los lados las bisectrices las alturas las transversales de gravedad las medianas los puntos notables como circuncentro ortocentro varicentro incentro las circunferencias incritas y circunscritas y lograr que todos esos objetos incluso las rectas portadoras de los lados se distingan unos de otros lo que es un desafío bastante tedioso pero es un buen aprendizaje en el manejo de las propiedades gráficas de los objetos en GeoGebra finalmente quiero proponerles algunos ejemplos para algunos ejercicios prácticos para aplicar todo lo que hemos visto en este capítulo voy a partir mostrando los una construcción asociada a las alturas de un triángulo y también vamos a ver cómo dejar esa construcción de manera gráfica relativamente ordenada entonces partimos con un triángulo y a este triángulo le vamos a trazar sus alturas recordemos que las alturas son segmentos a veces se plantean como rectas pero en realidad las definiciones usuales son de segmentos y son segmentos que pueden estar dentro del triángulo o dependiendo de las medidas de sus ángulos podrían estar por fuera vamos a construir también el ortocentro y también es la misma historia podría estar en el interior del triángulo o en el exterior o sobre algún verde sobre algún sobre el triángulo propiamente tal por lo tanto por lo tanto no nos conviene construir la altura intersectándola con los lados sino con las rectas portadoras les voy a mostrar por qué supongamos que construyo una recta perpendicular a un lado por el vértice opuesto y marco el punto de intersección ocurre que cuando este triángulo sea obtusángulo en C por ejemplo o en B esa altura que sería el segmento o el pie de la altura que sería D va a desaparecer pero este pequeño error que acabamos de cometer es útil para para recordar cómo redefiníamos objetos si en realidad quiero intersectar no con el lado sino con la recta portadora del lado entonces el punto D tengo que redefinirlo ya no sería la intersección de D que es una recta con el segmento A sino que sería D intersectado con E por lo tanto modifico simplemente la definición en este caso el resultado no se aprecia pero ahora sí podemos ver que el punto D sigue apareciendo cuando el triángulo es obtusángulo en B o en C entonces las alturas siempre conviene trazarlas como perpendiculares a las rectas portadoras de los lados vamos a trazar las otras es decir la perpendicular por C a la recta portadora de AB y la perpendicular por B a la recta portadora de AC y ya inmediatamente verificamos que con la prueba del arrastre cierto que las alturas concurren en un punto y a ese punto le llamamos ortocentro a veces con la herramienta nuevo punto cuesta marcar intersecciones cuando hay más de dos objetos y es por eso que la herramienta intersección de dos objetos es más útil marcamos una recta y luego la otra y este punto E sería el ortocentro otro aspecto que no les había mostrado es que por ejemplo cuando un objeto está seleccionado y empezamos a escribir esto inmediatamente nos permite cambiarle el nombre entonces podemos construir el punto E queda seleccionado o bien seleccionarlo y escribir O y así lo renombramos rápidamente pero las alturas son las intersecciones de perdón son los segmentos y no las rectas entonces tenemos que marcar los pies de las alturas nuevamente estamos pensando en las intersecciones de las rectas no de rectas con segmentos es decir esta recta portadora de la altura se intersecta con la recta portadora de un lado y así también en los otros casos queremos intersectar la recta portadora de AB con la altura que pasa por C eso nos va a permitir que cuando el triángulo sea octusángulo los pies de las alturas se sigan intersectando ¿cierto? porque en este caso por ejemplo esta altura no intersecta el lado AC por lo tanto si marcamos la intersección con el segmento la altura se va a perder y los segmentos de los vértices a los pies de las alturas son las alturas propiamente tales estos son los casos de alturas que muchas veces no nos enseñaron a visualizar cuando todos los triángulos que estudiamos eran más bien acutángulos pero ¿qué ocurre cuando es rectángulo? ¿qué ocurre cuando es octusángulo? son casos interesantes que a veces nos costaba ver por ejemplo un triángulo de esta naturaleza es difícil identificar las tres alturas y eso tiene que ver según ciertos estudios solamente por cómo nos enseñaron esto por los triángulos que nos dibujaban en la pizarra por lo tanto aquí tenemos también una intencionalidad didáctica en observar muchos tipos distintos de triángulos y las posiciones recativas con estos puntos notables bueno esta es la construcción de nuestro centro ahora gráficamente tenemos una pequeña dificultad y es que no se logran distinguir tanto las alturas de las rectas portadoras de las alturas entonces vamos a modificar los atributos gráficos de esta construcción para mejorar la visualización ingresamos a las propiedades de algunos de los objetos y en este caso vamos a mover esto para que se vea mejor en este caso como los segmentos nos interesan más que las rectas nos conviene que esos segmentos tengan mayor grosor de línea como supe que estas eran las alturas y no estos otros simplemente por el color la región del polígono tampoco interesa mucho así que usualmente conviene poner colores más claros a las cosas de menor importancia y colores más oscuros a las cosas de mayor importancia también es útil en el caso de los puntos ponerle tamaños más grandes a los que nos interesa que se observe con mayor atención quizás tamaños más pequeños a los puntos que en realidad no vamos a mostrar que no vamos a utilizar o incluso ocultarlos o quizás ocultar su rótulo yo prefiero ocultarlos son distintas opciones los puntos que podemos mover quizás dejarlos más grandes yo al menos ocupo ese criterio eso permite que uno inmediatamente sepa que objetos se pueden mover simplemente por su tamaño y las rectas portadoras no importan tanto así que pueden ser con línea sesgada y con colores es más claro entonces fíjense como esto ya cambia en términos gráficos y nos permite poder visualizar mejor las posiciones relativas de las de las alturas y del ortocentro de hecho conviene ilustrar en estos casos cuando hay ángulo cuando hay perpendicularidad ¿cierto? y en ese caso podemos construir los ángulos que se forman entre estas distintas rectas y también eso requiere de ajustar gráficamente fíjense que algunos ángulos aparecen con la marca de ángulo recto y estos en cambio construyeron el ángulo en este caso si son los ángulos cóncavos entonces ingresamos a sus propiedades queremos modificar los tres ángulos y aquí aparece la opción de admitir ángulos cóncavos que la desmarcamos el valor no importa porque siempre va a ser recto quizás más pequeñitos y de otros colores eso ya es una apariencia muy diferente a la que teníamos hace un rato un segundo ejercicio práctico que les quiero mostrar es una tesselación semi-regular particularmente es la tesselación del tipo 3 4 6 4 esta es una denominación muy práctica porque nos permite simplemente con estos números identificar cómo se organizan los polígonos regulares en esta tesselación entonces la forma como se organizan es primero con un triángulo equilátero luego con un cuadrado luego con un hexágono regular y finalmente con otro cuadrado fíjense que en esta construcción que acabo de hacer hubo varias veces en que cometí un error y eso es simplemente porque cuando construimos polígonos regulares el orden en el que se marcan los vértices influyen y uno usualmente no recuerda cuál es el orden en el que van tiene que ver con el orden el sentido de las manecillas del reloj o al contrario de ellas pero siempre es posible cuando uno comete uno de estos errores deshacer y marcar los puntos en el sentido inverso ahora cuál es la utilidad de esta construcción es que simplemente con la denominación 3464 ya podemos ir completando completamente ya podemos ir completando la tesselación sólo con la herramienta polígono regular entonces sabemos que alrededor de un vértice hay un triángulo un cuadrado un hexágono y un cuadrado tenemos un hexágono y un cuadrado por lo tanto acá debe ir un triángulo y en el espacio que queda tiene que ir un cuadrado y así paulatinamente vamos completando la tesselación entonces es una buena práctica el ir construyendo digamos manualmente todos estos polígonos para la tesselación a pesar de que existen mejores métodos para hacer esto pero si usted no conoce muy bien el geogebra y está recién practicando este es un ejercicio que además genera un producto muy atractivo y se van construyendo en el caso de esta tesselación unas especies como de medallones de polígonos regulares voy a construir unos poquitos más acá alrededor para ilustrar cómo se va extendiendo y les voy a mostrar otras ideas sabemos que tenemos un triángulo un cuadrado acá debe ir un hexágono regular y en el espacio que queda un cuadrado y en esta otra zona tenemos un hexágono regular un cuadrado debe ir un triángulo y un cuadrado y acá tenemos 6 cuadros o sea necesitamos un triángulo y un cuadrado en fin esto se va extendiendo en esa dirección y también acá tengo un espacio para un hexágono regular y también va en esta otra dirección esa es una clave si quieren buscar una construcción más más sencilla de cómo deberían trasladarse estas figuras en esta dirección y en esta dirección luego de construirlo tenemos también la posibilidad de ocultar y de mejorar la apariencia de muchos objetos por ejemplo en estos diseños se suele hacer que los polígonos de un mismo tipo tengan una misma apariencia por ejemplo los hexágonos regulares de este color los cuadrados de otro color y los triángulos de un tercer color diferente mientras que los puntos no son necesarios de mostrar y cuando hay muchos puntos otra forma práctica de ocultarlos es seleccionarlos todos y desmarcar la opción muestra objeto y después de eso volver a mostrar solo lo que nos interesa en este caso los dos puntos de los que depende toda la desalación que nos va a permitir modificarla un poco y también a esto le cambiamos un poco el formato en realidad a A y a B nos conviene cambiarle un poco buen formato entonces tenemos aquí ya un típico diseño de una tesselación es más trabajo cierto hay que construir más polígonos alrededor de esto para lograr como un panorama general de cómo van tesselando estas cuatro figuras les dejo les dejo además un último ejercicio propuesto y es construir también la tesselación del tipo 3 3 4 3 4 o incluso más fácil ingresar al artículo de la Wikipedia en español sobre mosaicos o tesselaciones semi-regulares y elegir alguno pero hagan el ejercicio un poco a ciega es decir no busquen el diseño general para copiarlo busquen solo la denominación de ese tipo de tesselación semi-regular y empiecen a construir alrededor de un vértice siguiendo este orden es una práctica bien interesante son muchos polígonos muchos puntos hay que luego ocultar algunos modificar formato entonces el resultado es atractivo en términos gráficos y nos permite aprender harto de de cómo funciona GeoGebra bien vamos a quedar hasta aquí este era el primer capítulo de la nueva edición del screencast de geometría dinámica en el próximo capítulo vamos a ver un poco de construcciones con regla y compás de Berton y 5 6 y y umbil